Aquí están, y gracias por el apoyo. Bueno, y creo que han dado un par de rodantes de metal también, ese movimiento de la cachimba que está generando Nicaragua, que la turca, pero sigan adelante. Y agradecimientos especiales a Bajo Relienes, Metal Revolución y el Teatro por plenar al espacio. Ok, disfruten la rola, esto lleva por nombre Eclesiástica Ficción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!